Ay niña, a ver, de dónde sacas la gracia Y el viento para tu pelo Y el fuego para tu falda Dime Tengo un corazón que se parte en dos La mitad pa' La Habana Y otra parte allí que se me quedó Y mitad gaditana Pero es que las personas son las que valen El corazón se me parte Mira esta canción, te la canto al aire Para que tú me la bailes Cuba en el ar Y no hay a mí en el corazón Soy un flamenquito en La Habana Soy de Cádiz, te canto un son Pero que mira que Cuba en el ar Y no hay a mí en el corazón Soy un flamenquito en La Habana Soy de Cádiz, te canto un son Tengo un corazón que se parte en dos La mitad pa' La Habana La otra parte en un alfiler quedó En el pelo de España Pero es que yo en Miami tengo una barca El corazón se me parte Pero en Cádiz baila la gaditana arte El corazón se me parte Cuba en el ar Y no hay a mí en el corazón Soy un flamenquito en La Habana Soy de Cádiz, te canto un son Pero que mira que Cuba en el ar Y no hay a mí en el corazón Soy un flamenquito en La Habana Soy de Cádiz, te canto un son Soy el que soy de Cádiz, yo Yo te canto un son Corazón Soy un flamenquito en La Habana Enamorado de una cubana De Madrid te traigo el calor La carreta me enamoró Yo te voy a cantar mi canción Pasando por el malecón Malecón Soy de Cádiz, te canto un son Soy de Cádiz, te canto un son Soy de Cádiz, te canto un sol Soy de Cádiz, te canto un sol Tú vas del alba y no hay a mí en el corazón Soy un flamenquito en La Habana Soy de Cádiz, te canto un sol Bueno que mira que tú vas del alba y no hay a mí en el corazón Soy un flamenquito en La Habana Soy de Cádiz, te canto un sol Soy salsa y me ven varias titangos, boleros y son Vallenato, rock y flamenco Soy latino gracias a Dios Bueno que mira que tú vas del alba y no hay a mí en el corazón Soy un flamenquito en La Habana Soy de Cádiz, te canto un sol